Hola chicos, espero que estén bien, que bueno volver a saludarlos y poder hablar con ustedes un poquito acerca de la palabra de Dios Ustedes están leyendo en estos momentos un libro un poquito difícil puede ser que es Abacú Algunas partes no son muy entendibles, pero la idea es que podamos leer la palabra de Dios Tratar de comprender lo más posible y poder entender Al principio cuando yo les envié un documento decía conocimiento previo Entonces ustedes pudieron leer quién era ahí Abacú y qué estaba pasando en su pueblo Entonces pudimos ver que Abacú era un profeta ¿Y a qué se dedicaban los profetas en aquel tiempo? Pues a compartir los mensajes de Dios Si alguna revelación que Dios les daba, ellos iban y lo compartían al pueblo Era algo que iba a pasar o que estaba pasando Entonces muchas veces los profetas llevaban paz y tranquilidad a las personas Para que estas personas a pesar de lo que estuviera pasando pues mantuvieran la fe en Dios Sin embargo ustedes pueden ver que Abacú no está muy contento con lo que está pasando En el tiempo que Abacú estaba había mucha violencia, muchas cosas que no le agradaban a Abacú Y es normal porque para nosotros también en nuestro tiempo hay muchas cosas que no nos agradan Y que decíamos nosotros, pero ¿por qué esto no termina? ¿por qué esto no pasa? Yo les hacía una pregunta y decía, ¿en algún momento han estado ustedes inconformes? Pero la pregunta no era como que, ¿han estado inconformes con Dios? Puede ser que pase Pero la pregunta era, ¿han estado ustedes inconformes con algo? ¿Le han pedido algo a Dios y no han tenido respuesta? Entonces por ejemplo, yo puedo estar inconforme por esta situación que estamos viviendo Por ejemplo, por el coronavirus Yo puedo estar inconforme por esta enfermedad Sin embargo, eso no quiere decir que yo esté enojada con Dios, ¿verdad? O que yo pueda decir, mira Dios, ¿por qué? ¿qué está pasando? Entonces, yo a pesar de estar inconforme ¿Qué acción voy a tomar? O ¿cómo voy a reaccionar a estas situaciones? Entonces, vemos que Abacú en la situación que está viviendo Reacciona de una manera como molesta, triste Y él dice, ¿pero qué pasa? Y entonces, en el primer libro de Abacú Perdón, en el primer capítulo que ustedes leyeron Abacú hace dos preguntas Y yo se las voy a leer, solo para ir recordando un poquito Y las preguntas que Abacú le hace a Dios Y ahí él le llama a Jehová es ¿Hasta cuándo Jehová clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás ¿Cuántos no hemos querido que la violencia termine, verdad? O, miren, Dios si quisiera, pudiera hacer un milagro y cambiar todo ¿Pero por qué no lo hace? ¿Por qué no somos importantes para Él? No, verdad Fíjense que yo estaba escuchando un mensaje Y me llamó mucho la atención porque decía Dios puede cambiar las cosas ya Pero Él desea que nuestra fe sea ¿Qué le digo? Fortificada, sea fuerte en Él Que nosotros aprendamos a confiar en Él A pesar de las situaciones que vivamos Porque de que Él puede hacerlo, lo puede hacer Sin embargo, Él desea que nosotros aprendamos a vivir con las cosas que pasan Fíjense que el dolor, las situaciones difíciles son parte de la vida del ser humano Usted no va a encontrar a ninguna persona que diga Yo no he pasado cosas malas Yo he estado feliz toda la vida Eso es mentira Nosotros vamos a encontrar a gente con diferentes historias Pero fíjense Aquellos que han decidido confiar en Dios Cuentan las historias tristes que les han pasado Pero al final van a decir Miren, yo pasé por esta y esta situación Pero también Dios obró de esta y de esta manera Entonces, respuesta de parte de Dios siempre vamos a tener ¿He estado inconforme con alguna situación? Sí, definitivamente Todos Y yo personalmente les puedo decir Sí, claro, yo he estado inconforme con alguna situación que ha pasado en mi vida Y en algún momento he dicho Ay no, ya no ¿Por qué Dios no me escucha? ¿O por qué Dios no? Algo así como Habacuc, ¿verdad? ¿Por qué no me oyes? Estoy clame, que clame, que clame Y no me escuchas o no me salvas Entonces, a veces nosotros podemos decir Ay, estoy clame, que clame Pero fíjense Las respuestas de Dios son varias Dios no nos va a decir no Si por ejemplo yo estoy pidiendo algo Y la respuesta es no Pues, tengo que aprender a entenderlo Puede ser que la respuesta sí Sea así Pero puede ser que sea así ahora O puede ser que sea así después Entonces, si mi respuesta sí va a ser después Yo tengo que aprender a esperar en Dios Algunos en sus respuestas me decían No, yo no estoy inconforme con Dios Todo bien, todo tranquilo Y qué alegre, ¿me entienden? Otras personas me escribían Yo sí estoy inconforme por tal y tal situación Que está pasando en mi vida, en mi familia Y yo les digo, pues está bien Tenemos un ejemplo de un profeta Imagínense, era un profeta Era alguien que conocía a Dios muy bien Y aún siendo profeta Él estaba en descontento con Dios Entonces, el hecho de conocer la palabra de Dios No quiere decir que vamos a decaer en algún momento O que nuestra fe vaya a flaquear Pero si mi fe flaquea Yo debo de buscar en la palabra de Dios Aquellas promesas que me animan a recordar Que mi Dios es poderoso Que mi Dios es fiel Entonces, leyendo Habacup 1 Ustedes encuentran dos preguntas Que Habacup le hace a Dios, ¿verdad? Que le hace Jehová La primera que ya se las leí La segunda dice ¿Por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia Podríamos decir nosotros ¿Por qué Dios haces que yo vea esta situación? ¿Por qué me tocó a mí vivir en este tiempo? ¿Verdad? O puede ser que no Si yo no he hecho esa pregunta Pues qué bueno Y si la he hecho Pues fíjense Los planes de Dios son perfectos Dios no es un Dios que no sea perfecto Que ups, se le salió de la manga esto Y no sabe cómo controlarlo No, al contrario Él lo tiene bajo control Y fíjense que Cuando Habacup le hace estas preguntas A Jehová, a Dios Dios le contesta En el versículo 5 al 11 Que fue la parte que ustedes no leyeron Dios le contesta Y le dice que Sí, van a recibir castigo Los del pueblo de Judá Porque era Judá El pueblo que estaba haciendo demasiado daño Entonces Dios le dice Sí, los babilonios Van a castigar al pueblo de Judá Fíjense que Nosotros Nuestras propias acciones Hacen que Tengamos una repercusión Yo en clase En el colegio Muchas veces se los decía Cuando nosotros Hacemos algo bien Obviamente vamos a tener Un Una respuesta agradable Por ejemplo Si usted hacía una tarea bien O usted se portaba bien en casa A veces recibe premios Y qué bueno, ¿verdad? Pero cuando nosotros Hacemos algo que no está bien Por ejemplo Eso de decimos en casa Obviamente vamos a recibir un regaño Porque va a ser la consecuencia De nuestros actos Entonces nosotros Como hijos de Dios No debemos olvidar Que todas nuestras acciones Van a tener una respuesta Y esto nos ayuda a crecer Porque miren En la Biblia dice Que Dios al que ama Corrige ¿Por qué? Porque Si usted Ha hecho algo Que no le agrada a Dios Y Dios lo deja así Como que Ah, lo hizo Que se quede ahí Que mire qué hace Imagínense No aprenderíamos Si papá y mamá en casa No nos dijeran Hijo, eso está mal Hija, está mal Nosotros seguiríamos Haciendo las cosas mal Y no tendríamos Ningún Ningún llamado de atención Y eso no nos haría Reflexionar de nuestros actos Entonces Dios permite Todas las cosas Para que nosotros Aprendamos Entonces Dios le contesta A Bacub y le dice Sí Va a haber Algo para ellos Ellos van a recibir Un castigo No te preocupes Pero Bacub Quería que las cosas Fueren ya Sin embargo Vuelvo a repetir Los tiempos de Dios Son perfectos Y en la parte Que ustedes leyeron El día de ayer Era sobre la protesta De Bacub Que está en el versículo 2 al 17 Y a Bacub le dice No eres tú Desde el principio Jehová Dios mío Santo mío Y la otra parte Le dice O Jehová Para juicio Los pusiste Y tú O Roca Los fundaste Para castigar Y miren A Bacub protesta Y lo que le dice Muy limpio eres De ojos para ver el mal Entonces es Ni puedes ver el agravio Le dice Porque ves a los menospreciadores Y callas cuando destruye El impío Al más justo que él Entonces le dice Así como que Acaso tus ojos Están tan limpios Que no puedes ver el mal O ni puedes ver el agravio ¿Qué pasa? Entonces claro Que Dios ve Las cosas que suceden A nuestro alrededor Dios ve Los sufrimientos De los humanos Pero él tiene un tiempo ¿Y por qué recalco Tanto en el tiempo? Y no solo voy a recalcar En el tiempo de Dios Sino voy a recalcar En una palabra Que probablemente Ustedes la han escuchado Pero que es difícil De entender Y les digo Difícil de entender Porque aún a mí Me costó mucho Entender esta palabra Y la palabra es Soberanía de Dios ¿Y qué significa soberanía? Fíjense que soberanía Yo estaba buscando Significados Y Les voy a leer El significado Que está en el diccionario Pero también les voy a leer Otra parte Dice Dice Soberano La expresión soberano Comunica El pensamiento De la suprema autoridad De Dios Veamos Autoridad Y ahora les voy a leer Algo que yo subrayé Que es muy importante Y dice Que la soberanía De Dios Es representada Por la decisión Por la decisión Fíjense Por la decisión Que él toma De hacer Su perfecta Y santa voluntad Solamente O sea Soberano significa Que él Siendo Dios Toma la decisión De actuar Como él Él ¿Qué les diría yo? Él prefiere En este caso Como él Cree que conviene Y entonces Es aquí donde Mi fe debe ser grande Y creer Que si yo sé Que Dios es poderoso Que si yo sé Que Dios es perfecto Él no se va a equivocar En lo que hace Entonces La palabra soberano Me ayuda a entender a mí Que Dios tiene Todo bajo control Y entonces ¿Qué debo hacer yo? Debo permitir Que mi fe Se fortalezca en él Y a pesar De las situaciones Que pasen A mi alrededor Como lo que estamos viendo O como lo que veía Habacup Que era la violencia Que era la destrucción Que era todo el mal A pesar de todo Lo que veamos A nuestro alrededor Nuestra fe No desfallezca Porque se los diré yo ¿Quién soy yo Para decirle a Dios? Mira a Dios ¿Por qué haces esto? Puedo hacerlo No es pecado hacerlo Yo no les voy a decir Miren chicos ¿Por qué le están reclamando a Dios? No Si miren Dios es nuestro Padre Y siendo nuestro Padre Nosotros podemos hablar Con él libremente Y comunicarnos libremente Con él Y hacer las preguntas Que deseamos Y hablarle De la manera Que deseamos No gritándole ¿Verdad? No ¿Qué te pasa? No tampoco ¿Verdad? Sino que Él es nuestro Padre Debemos de Temerle Guardarle el respeto Que él merece Y tenerlo Y tenerlo siempre Como el Dios Que nos creó Que nos conoce Que sabe lo mejor Para nosotros Entonces Si yo en algún momento He estado descontento Con las situaciones Que pasan a mi alrededor Número uno Pedirle a Dios Que fortalezca mi fe Para seguir Fortalezca mi fe Para seguir creyendo en él También entender La soberanía de Dios Y lo perfecto Que es él Y también entender Que puedo Dejarle mis cargas A él Muchas veces Nosotros no dejamos Nuestras cargas En el Señor Y por eso es que Nos cuesta también Porque tenemos problemas Es que el problema De mi casa El problema Del colegio El problema De la calle Y si esos son problemas Que yo no puedo manejar ¿Para qué me preocupo? Mejor dejarlo En las manos de Dios Vamos a seguir estudiando El libro de Agacub Un poquito más profundo Y la próxima Vamos a seguir hablando Un poquito más de él Yo espero que ustedes Sigan leyendo La palabra de Dios Y que Aunque a veces Sea un poquito difícil De entenderlo Pues no lean solo una vez Lean varias veces Para que vayan entendiendo Las palabritas Y también Vamos a estar trabajando En nuestro glosario Donde yo tomé Las palabras Un poquito más difíciles Para que se nos haga fácil Comprender O cuando la leamos Digamos Ah ya sé ¿Qué es eso? Ah ya sé ¿Qué es eso? Y entonces eso Me va a ayudar a mí En la comprensión De la palabra de Dios Chicos Que Dios les bendiga Los animo a seguir orando Y seguir confiando en Dios Desde casita Que desde su casita Desde mi casita Vamos a seguir confiando en él Y él hará Lo mejor para nosotros Que Dios les bendiga Les mando un fuerte abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!